¿Por qué? Nada más que decir, solo que no lo hiciste, fíjate, fuiste tú. El océano del barrio sabe que estoy tan cansada, me ha visto caminar de alta por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, queriendo despertar pensando como lo quisieras. Y no me veas así, si por tu parte de mí fuiste tú. El océano del barrio sabe que estoy tan cansada, me ha visto caminar de alta por la madrugada. El océano del barrio sabe que estoy tan cansada, me ha visto caminar de alta por la madrugada. El océano del barrio sabe que estoy tan cansada, me ha visto caminar de alta por la madrugada. El océano del barrio sabe que estoy tan cansada, me ha visto caminar de alta por la madrugada. El océano del barrio sabe que estoy tan cansada, me ha visto caminar de alta por la madrugada. Hemos hecho un viaje alucinante a través de los sonidos